Y justo cruzando la calle es donde está el autódromo ese de Fórmula 1 Pero no es el de E-Sport ¿Y cómo es Fórmula E? No, es Fórmula 1 Es que vi hace poco que en México también ya vengan a empezar con Fórmula E También con los motores eléctricos Ah, los eléctricos Güey, pero es lo que le decía a mi papá Si vas a hacer una fórmula no le pones la letra E, güey Le pones Fórmula Prime, Fórmula E o así Y entre la Fórmula 1 y el otro fue la E ¡Fórmula Extreme! ¡Extreme! ¡Extreme! Y muchacha en bikini Hay varios que ven Fórmula E y dicen que es Fórmula Me ¡Meh! Pues no sé, bueno, lo único que sí dicen que es distinta es que Que pasan los carros y... Ah, chiste, pasaron Sí, así como licuadorasco Mientras que la Fórmula... ¡Mmmmmmm! ¿Qué pasa? Es que es orden Sí, dicen que se acabó Pero aquí suena el viento de cuando pasan Y hasta más limpio se siente el ambiente cuando pasan Es como los que es la que van purificando el aire Sí, sí Van disparando Laizol por atrás Bueno, por lo menos estos que ahora no tienen un stealth Que no tienen harto Voy a decir que mamá la conoció. Recolecto, me recolecto. Pero aquí está. Tiene que haber arriba el boladito. Es que justo llegué con la moneda un segundo después. ¿Qué es lo que quiere? Ya recuerdo que haces todos tus pollos. ¿Qué hacen amigos? ¿Quieren matar en medio? Se están llamando. ¿Tenemos algún invisible o no? Tienen invisibles, eh. Esquive. ¿Qué? ¿Testing? Attention, please. ¿Con qué? ¿Qué barra están todos? Ah, no, ahí están. Hay dos. Se han ido por carriles quizás. Están haciendo la osada que están haciendo nosotros. Claro. Bueno, voy arriba a agarrar experiencia. No, pero mientras no perdamos... No hay pedo. Vamos, vamos. No perdamos experiencia. Me quedo aquí. Tienen que dar primero con un spell. Creo que tiene como anti-spell. Se le tienen que dar primero con un spell chafita. Y ya que se le quite el spell, ya le pueden pegar bien. ¿Qué? ¿Estás diciendo a ellos o a mí? Ah, ahorita que se peleen con Anubarak. Porque ven por los de atrás y ven por los de aquí. Sí, ya. ¡Ah! Nos salvó a su guile. Ajá. Se me había perdido el de gato. Oh, ¿qué pasó? Seis el principal. Bueno, yo te. Es el estrella de la tertulia que vuelve este fin de semana ¿Qué? ¿La siguiente temporada? Sí, temporada 2 Era un Youtube muy cercano a ti Ivan, ¿qué tal te fue con el micrófono? Super bien Ya, con este micrófono logras agarrar a ambos Sí Buenale Ah, y aquí es donde tenemos todo, ¿eh? A lo mejor ¿Qué? ¿Nos falta uno? Está muy adentro, lo agarraron, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya le separaron a los otros dos Sí, estamos separados acá ¿Qué les digo, amigos? Que si hay pelea, traten de pelear primero y ya luego agarran Ah, man, ahí vean No tengo, no tengo manita Ahí está la fuente de arriba, ¿eh? No, no tengo... Tito, ya casi los mata Ya casi los matan Ya casi los matan No, no, vamos, yo estoy llegando, ¿eh? Ya, se fue tirando Son cinco del otro lado también Sí Buenas Eso No, 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 no Vamos a los carriles, amigos Yeah Ok, voy por estos mercenarios de aquí atrás ¿Puedes salir? ¿Cuál es? Sí, sí, sí ¿Cuál es? Te ayudo No, 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 carriles Está aquí abajo, está aquí abajo Sí, eso, solo entretenganlos Ah, no, digo yo que puedo Lo voy a dar a ti, aunque ya hay Que van a necesitar ahí No, él puede solo, ayuda a tu carril Ya sube, sube Ahí está el otro No, fuck, 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 fuck Salva que sí Vamos a dar el tributo Están los dos, los otros dos acá arriba, ¿eh? Ah, qué tal teo No se meten mucho y... Solo interrumpelos Se va a tardar en llegar los otros tres, ¿eh? Péguenles duro Y ellos tienen camino Tirande y el cucaracho van llegando También este Tico y yo Sí Ah, va a estar bien ¿Lo agarramos nosotros? No, no, ya sí, ya... Sí Perfecto Ya tu, ya tu, ya tu, una Belén Belén Carril, carril Cuidado, Mark Eso, ya Lo hicimos bien Vamos a entretenerlos aquí Vamos a entretenerlos aquí Vamos a entretenerlos aquí Acá sigue lo importante A ver si en medio Gracias Y para adentro Tributo Sobrece un poco Eh, tributo, tributo Sí, sí, vamos, vamos Sí, pero... Ay, no, no, mana Vamos a ver si aguanto esta pelea Ok, dos Sí, aquí tenemos a uno Cómo van, cómo van Vamos para arriba Ya quitamos al tanque Ayuda No me puede salir Hicieron el body block Eso Ustedes encarguen De la muerte Está bien, está bien Ok, va en la nube, está bien bajito Sí, 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 dos con una bomba Buena, buena Buena, amigos Mira, ¿cuál? 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 Rompemos arriba Hasta la mitad Y luego nos vamos por el medio Y luego nuestro boss Pero sólo hasta la mitad No lo rompan todo Los minis rompen la otra mitad Cuando dices hasta la mitad ¿Qué quiere decir? Si le bajamos los dedos a la core Si, no, aja, a la mitad A la core, no, como se llama core? Como se llama la torre esa? Si, la torre, ya ya di amigos, déjenla Vámonos en medio Nos sacamos en medio, déjelo seguro Los niños la rompen ¿Qué les da más heal? ¿Qué prefieren? Como ultimate Volver al nightmare Puta, delete A ver, tuve tranquilo Vamos, vamos por nuestro voz, vamos por nuestro voz amigos Si, vamos por nuestro voz Esa es la técnica, si ganas el primer tributo Esa es la técnica total Puta, nos fue super bien, vamos Si, si, nos llevamos dos niveles No importa Vamos por el de ellos Aquí están, aquí están Cuidado, ok, ellos tienen que ir a responder Vamos por el de ellos Vamos, 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 vamos No vayan todos hechos nudos No vayan todos hechos nudos Que no pueden agarrar algún Ahí van todos, ahí van todos Ok, ok, pues vamos a T-carrys Y van a dejar que el voz nuestro destruya Vamos, vamos, vamos Creo que ahorita están decidiendo que van a hacer Está en el medio y limpiendo voz de ocupar Sigan abajo, sigan abajo Ya no es todo he Acompañamos a este boss y nos traemos las torres de arriba yo creo O puede ser el tributo tal vez Mercenarios Si Nada, voy por ese y ya Mercenarios chicos Que buenos somos amigos Y luego ahí podemos presionar arriba o ir por tributo Cuidado, cuidado, cuidado Pero pues no No nos van a poder ganar wey, tienen que defender pos Vamos, vamos a molestarlos Están ahí, somos Ya tengo Moshpit Hazlo, hazlo, hazlo Buenísimo Buenísimo Vamos, vamos Ya rompimos Podemos hacer todos nuestros mercs eh Me veo con hojitas, hay que asumo que me moleste gracias Vamos, vamos, bueno ya me voy Cuidado eh amigos Eh tributo No 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 Ya lo tengo aquí, ya lo tengo Eh, voy a agarrar los campamentos ¿Ayuda? Gracias Váyanle abajo Si, yo ayudo a ti No, no, estamos bien, estamos bien, si Ya, 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 ya escapamos Perfecto, perfecto, muy bien Estamos perfecto Super bien Ura Ah, ya voy tico, ya voy tico, digo Omar, ya voy Omar Que bueno estuvo este match, Pitomar Super bueno, justo en el momento de Bloodlust fue hermoso Jeje O sea, les matamos el Bloodlust Si Lo agarramos, no? Cuidado eh, está el bicho separado abajo nada más Si, ustedes están arriba con todos Menos el bicho No ¿Hay tributo? No Si ¿Dónde? Si Muy bien Estamos en posige Posige, todas Ya tengo Moshpeed otra vez Pues están todos al centro A ver si se acercan Ok No, están limpiando el centro Voy Ahí está Ah, voy por agüita Ah, voy por el tributo Bah, no se emocionen Si Atácalos Jhin, atácalos Atácalos Qué buenos son Qué buena posición Vamos Vamos a matar El mid Vale, déjala, déjala Rhyme, you pussy Si Cuidado, watch No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? No, es que vi a Jhin ahí Por donde Pensé que iba a adnumerar Aguas con el ult S слaduos Aguas con el truto Aguas con el truto Aguas con el truto no nos conviene mas Cuidado Omur Ay, me voy por el Malo Cuidado ahi Swift Tico Listo Salga muebles por atrás. Coming from behind. Coming from behind. Vamos a sobrevivir. Dale, 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 dale. Ya se murieron los DPS, solo queda usted de estrés. ¡Buena! ¡Buena, amigos! Se está muriendo top, se está muriendo top. Ayuden atrás a Chopin. ¿Ya Omar o Omar? Ah, no, sí, vale. Venle todo. Eso es lo que puede, Jensuri. Ahora es... Vámonos. Pueden hacer voz, hagan su voz, hagan su voz, ahí los alcanza. No me revienta. No, el de nosotros, el de nosotros, el de nosotros es más seguro. Estamos reviviendo. Están bien hechos mierda. ¿Están bien geeks estos chavos? ¿Para que le cantemos nosotros? No, no, no canten victoria, no canten victoria. ¡Victoria, victoria! Voy a inundar, creo que al fin estamos dando como aquí. Es mi super estrategia, amigo. Super estrategia necesaria. Y es el doble voz otra vez. Si lo logramos. A ver si no están haciendo ellos. ¡Vamos a capturar ellos! Que seguramente están ahí. Sí. Tienen uno en medio. No, no. Estaban haciendo abajo, Mario. Solo están abajo. ¡Gámonos! ¡Boss! 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 ¿Lo escuchamos con vos? Sí, lo acompañamos y ganamos. Y ganamos dos. Está ahí el uno de físico. Ahí están. Vamos por arriba. Ahí ganamos. Tengo el doble. Sí, lo tenemos en el doble, ¿no? Eh, sí. ¡Boss! ¡Boss! Qué bueno. ¡Boss! Pota Tirante va. ¡Súper bien! ¡BWEN! ¡GG! ¡GG! ¡Boss! ¡DR! Ojalá que lo hayas grabado, esa quedó. Sí, eso quedó grabado. Ahorita hay un equipo de niños de 10 años llorando. ¡Echo bien! Ustedes como son... No me empiezas. Comprado. Eh, salimos, eh, que fallo. Eh, el escarabajo. No, eh, que fallo. Ryzen Cernod. Llegó tu reporte de resultados. Le dieron 4 a él. Al bicho. Se lo merecí, pobrecito. No, 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 no. Ja, ja, ja. A Swyfe. Sí, la verdad es que sí fue por salvarme. Pero yo me salvé. Si eso te hace sentir mejor. Ah, no. ¿Qué tal me fue con Saria? Eh, eh. Eh, eh. Medio, por medio. Sí, fue así. El Anubarak de ellos sí estuvo bueno. Por eso ganó ahí mención. El Ragnaros de nosotros hizo algo. Ay, estuve bien. Sí. Sí. Todo chido, todo. Ah, bien. Cut them out. No. No.